Vamos ahora a información internacional. Allí en Rusia falleció en prisión el líder opositor Alexei Navalny. Líderes europeos señalaron al régimen ruso como el responsable de la muerte. Tras las rejas, demacrado, pero con una sonrisa y buen ánimo, así se veía el líder opositor ruso Alexei Navalny un día antes de su muerte. Este viernes el servicio penitenciario ruso informó que Navalny murió tras desvanecerse repentinamente durante el paseo diario que daba en la prisión en la que se encontraba. En un comunicado indicó que se le practicaron los procedimientos necesarios de reanimación, pero no dieron resultado y el personal médico constató su muerte. Navalny tenía 47 años, era abogado y se convirtió en el principal opositor al régimen de Vladimir Putin al denunciar en sus blogs la corrupción de la élite rusa, a la que acusaba de avaricia y opulencia, y describía a los gobernantes como ladrones y sinvergüenzas. En 2020, durante un vuelo a Siberia cayó enfermo y fue trasladado a Berlín, donde fue atendido por los efectos de una neurotoxina. Pruebas militares alemanas confirmaron que se trataba de Novichok, un veneno desarrollado en la Unión Soviética. Sin embargo, Putin criticó las conclusiones de la investigación. Tras sobrevivir al envenenamiento, Navalny regresó a Rusia en 2021 y pocos días después fue arrestado. A partir de entonces empezaron a acumular sentencias en su contra por extremismo y fraude que sumaban más de 30 años de prisión. Este viernes, líderes occidentales señalaron al régimen ruso como el responsable de su muerte. La noticia de Alexei Navalny es horrible. Pero también muestra que Putin piensa nada más que el descenso de su propia gente. Y si confirmado, esto sería un signo más más de la brutalidad de Putin. En cualquier historia que le cuelan, déjame ser claros. Rusia es responsable. Navalny estaba encarcelado en una prisión cercana a Moscú, pero en diciembre fue enviado a la colonia penal Ika-3, conocida como Lobo Polar, ubicada en Siberia a casi 2.000 kilómetros de Moscú, y donde las temperaturas en invierno alcanzan los 30 grados bajo cero. Ese fue el lugar donde Navalny murió este viernes. Emanuel Rosales, Noticias NMAS. En torno a la muerte de Alexei Navalny, hay reacciones en todo el mundo. Su portavoz aseguró que el líder opositor fue asesinado y que por el momento se desconoce dónde está su cadáver. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Washington no sabe exactamente qué pasó, pero comentó que no hay duda de que la muerte de Navalny fue consecuencia de algo que hicieron Putin y sus matones, así lo dijo. Y en Alemania, el canciller Olaf Scholz subrayó que Navalny probablemente haya pagado con su vida ese coraje. El jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, aseguró que por sus ideas y su lucha por la libertad y la corrupción en Rusia, Navalny fue llevado a la muerte. Agregó que Rusia debe aclarar su muerte y poner fin a la inaceptable represión de la disidencia política. Estas son algunas de las reacciones a la muerte de Alexei Navalny. Gracias por ver el video.